Ponga los dedos para acá. Alguien me decía, profe, y los relleno, vamos a meterle queso. Agarro los dedos así, y voy templando de esta manera. Mucha, 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 mucha. Muchísimas gracias. Siempre, siempre la parte de abajo más delgada, mire que lo estoy haciendo lo más artesanal, si ustedes no hacen ese pan en su casa, mejor dicho, mire. Parece lo cañero. Siempre la pega del pan va a ir hacia abajo. Siempre la pega del pan va a ir hacia abajo. La dona, tiene mucha grasa. Quítale grasa, quítale grasa. Profe, la dona. La dona. La dona es esta. Pero la dona se saca de masa de dulce. Sí, se le echa más dulce. No, masa de dulce. La dona. Y el relleno, ¿cómo hace parte del horno? Cuando sale el clama aquí del horno, del horno no, de fritado. Hay unas injectoras que tienen una aguja así, inclusive hay una boquilla de decoración que es curva. Si uno la mete aquí con manga, rellena hasta aquí, pues la saca, rellena hasta aquí. Cuando tú partes la dona, ahí está relleno. Profe, pero eso no se horna, se frita. Es frita ahora, sí, señora. Ya. Ya, profe. Si no hay. La masa dulce, que es un poquito más de azúcar. Sí, masa dulce es más dulce. Ah, ¿cómo es? Yo lo sé, lo sé. A la miga, el parado fue, ¿la pone? Pan piña, puede hacerlo porque lleva el tan de azúcar. Un trébol. Un trébol. Pan piña, todo lo que estamos haciendo es artesanal. Yo lo que quiero que usted, dime mamá. ¿Puedo? Claro, sabiendo lo artesanal, sabiendo lo que sabemos. Después los demás, las máquinas. Con lo artesanal ya lo que viene es los demás. Ya con esto ustedes tienen para que usted se ríe de aire. Hay lo que he notado de este, después de este lavacito. Busca el satíbulo y el molde que se iba a ver. ¿Ese pan es que es de manito? De manito. Es en línea de dulce. Masa de dulce. Ah, ok. ¿Es dulce por el hecho de azúcar? Sí. ¿O con una toalla? Sí, pero con un mojadito. Ya. No hay otra lata. Mira para ver si el tiene. Esta no me la está. Llévate esta para allá. Vamos a, ahí va a quedar forzado. Siempre imagínate que el pan va a crecer tres veces su tamaño. Si ahí está, imagínense que el pan va a crecer tres veces. Tum, tum. Si ese pan no es de 500, es de 1.000. Sí. Este pan es de... Yo te digo, ¿cuántos gramos va este pan? El primero que no puede. El primero que se le echa nada. 216 gramos. Hay acá. ¿Cuánto? 216. ¿Ese sale de... 216 al precio que tenemos? ¿Cómo de 1.000? ¿Cómo de 1.000? ¿Cómo de 1.000? ¿Cómo de 1.000? Si no aparece otra bandejita por allá, por favor.